¿Y saben con qué? Ritmos de circo Vayan para el ingeniero Max El tiempo no ha logrado que te olvide Me ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en vivo Todavía siento tus manos acariciándome la vida Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza La llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y un amándonos Tienes Dani y Chino Tienes Dani y Chino Nos vemos en los próximos Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti, a mí me está pasando igual, no dejo de pensar en ti, el día que me levanto contigo en la cabeza, la llamo por tu nombre. Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti, que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos, que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y un amándonos. Todavía no me acostumbro al café hecho por tus manos, me sale mal, no es como el tú y yo. Y yo, cuando siento sus cariz, cierro los ojos y pienso en ti, que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos, que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y un amándonos, que tontos. ¡Gracias! ¡Gracias!